Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 9 de octubre. Libro de Nahum, capítulo 1, la ira vengadora de Dios. Profecía sobre Nínive, Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Bazán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira, y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová. Aunque reposo tengan, y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Ahora, bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Anuncio de la caída de Nínive. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Nahum, capítulo 2 Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob, como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon, y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hallas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará el de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán, y el paracio será destruido. Y la reina será cautiva. Mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive del tiempo antiguo como el estanque de aguas. Pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas, y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones, y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona, y los cachorros de león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas, y de robo sus guaridas. Destrucción total de Nínive. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé, y reduciré a humo tus carros, y espada devorará a tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Libro de Nahum. Capítulo 3. Hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasqueado de látigo, y fragor de ruedas, caballo atropellador, y carro que salta. Ginete a eniesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Maestran hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Ninive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro? ¿Eteopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite, Futh y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las engrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada, y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá a tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta. Multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Libro de Abacoc, capítulo 1 Abacoc se queja de injusticia La profecía que vio el profeta Abacoc ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y nos salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al gusto, por eso sale torcida la justicia. Los caldeos castigarán a Judá. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas, que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes a la burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará a terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su dios. Protesta de Abacuc ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual, se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Abacuc, capítulo 2 Jehová responde a Abacuc Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo Escribe la visión, y declarará en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como él, seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Hayes contra los injustos. ¿No han de levantar todos estos, refrán sobre él, y sarcasmos contra él? Dirán, Hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí, prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente, tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades, y de todos los que habitan en ellas. Hay del que codice injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funde una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti, que le acercas tu guiel, y la embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hacia ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que en ella habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc capítulo 3 Oración de Habacuc Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, y midió la tierra. Miró, hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madian temblaron. ¿Te airaste, Oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Endiste la tierra con ríos. Te vieron, y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus aetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Podrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas.